¿Cómo se sabe si el cáncer está avanzando o no? Una vez una mujer es diagnosticada con cáncer de seno, el médico le solicita unos exámenes que se llaman estudios de extensión con el propósito de saber si el cáncer se ha extendido más allá del seno. En el caso particular de la mama, los órganos que estudiamos son el pulmón, el hígado y el hueso. Si alguno de estos estudios da positivo, indica que el cáncer se ha sembrado en ese órgano. Por el contrario, si dan negativos, lo que quiere decir es que el tumor no se ha extendido más allá del seno. ¿Puede el cáncer pasar de un seno al otro? Sí, el cáncer puede pasar de un seno al otro, pero eso es sumamente raro que pase simultáneamente. Lo que puede suceder o lo que sucede con más frecuencia es que después de que la mujer ha sido exitosamente tratada en un seno, con el paso de los años, aparece el cáncer en el otro seno. Por eso, toda mujer operada de cáncer de seno debe continuar en controles del seno que no ha sido afectado con la enfermedad, porque se considera un seno de muy alto riesgo de padecerla. ¿Se debe suspender el consumo de carne cuando se diagnostica cáncer de mama? Alrededor de la alimentación y el cáncer hay numerosos mitos, la mayoría de ellos falsos. En el caso del cáncer de mama, no es cierto que se deba suspender el consumo de carne cuando se diagnostica esta enfermedad. A veces sí hay que hacer algunos cambios en la dieta, pero relacionados directamente con algunos de los medicamentos que se usan, por ejemplo, en quimioterapia. Pero mientras esto no se lo indique explícitamente el médico a la paciente, no hay ninguna necesidad de suspender el consumo de carne en las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cuando quitan el seno, se puede reemplazar por algo o por otro seno? La remoción quirúrgica del seno se llama mastectomía y es, por lo tanto, una cirugía que implica amputar a la mujer. Desde hace muchos años ya se sabe que en forma simultánea, o sea, en la misma cirugía, se puede quitar el seno e inmediatamente reemplazarlo, hacer una cirugía reconstructiva inmediata, ya sea con tejido de la paciente o con prótesis. También esta reconstrucción se puede hacer en forma diferida, o sea, unos meses o años después de la cirugía, usando los mismos elementos, tejidos de la paciente o prótesis. La dificultad en nuestro medio para las reconstrucciones, tanto inmediatas como diferidas, es que las EPS ponen muchas trabas para autorizarlas. Entonces, ante la premura del tiempo, porque esa es una enfermedad que hay que tratar oportunamente, muchas veces nos toca hacer la cirugía sin la reconstrucción. Bueno, y recuerden, amigos y amigas, que es mejor consultar a tiempo que dejar avanzar la enfermedad.